Saludos y bienvenidos a este tutorial en el que vamos a analizar de manera muy sencilla y muy breve cómo realizar operaciones de normalización en el audio a partir de la opción de ganancia de audio que podemos habilitar en cualquiera de los clips que tengamos editados en nuestro timeline. Si se dan cuenta, para hacer este efecto he partido de tres clips que tienen una narración, una locución en off. He puesto tres colorcitos para distinguirlos, la pista de abajo está muteada, en ella tengo la música, igual también que hemos visto en clase nos servirá también para hacer otros ejemplos. En este caso vamos a analizar la herramienta de ganancia de audio a partir de sus tres funciones principales, tal y como hemos visto en clase. Si hacemos clic con el botón derecho en cualquiera de los clips y vamos a ganancia de audio, se abre un menú que nos dice cuatro opciones de definición de la ganancia de audio en función de la curva de onda que tiene ese clip y además una información útil sobre la amplitud de pico que nos ofrece ese clip en cuanto a sus niveles en base a los decibelios. Si vemos aquí que nuestra amplitud de pico es de menos 7 dB, vamos a ver si recordamos los niveles básicos de grabación y de exportación que nuestro audio para estar en un audio en primer plano tiene una ganancia adecuada. Vamos a analizar los otros dos. Y aquí aparece que nuestra amplitud de pico está en menos 15,7 dB, por lo tanto estará un poquito baja respecto de nuestra ganancia normalizada en torno siempre a los menos 6 dB. Y acá tendríamos menos 2,9 dB, por lo tanto estaríamos un poquito por encima de la exportación básica que hemos dicho que está en torno a los 6 dB. Cuando vemos las opciones que aparecen acá, vemos que la amplitud de pico nos dice que está en menos 6,7 dB. Vamos a ver que es el nivel máximo que nos ofrece ese clip en base a su longitud de onda, es el punto máximo al que va a llegar a menos 6,7 dB. Esto ya hemos hablado que va a generar que la media del audio vaya a estar un poquito por debajo, así que hay que valorar si quizá requeriríamos subirla un poco. En todo caso, vamos a ver cómo podemos aplicar estas distintas herramientas a uno o varios clips que hacen parte de nuestro montaje, siempre en lo relativo, ya digo, a la ganancia del audio. Si hacemos clic derecho y vamos a la ganancia, podemos definir que esa ganancia, en vez de ese pico máximo, en vez de menos 15,7 dB, esté un poquito más normalizado respecto al clip anterior. ¿Cómo hacemos eso? Podemos definir la ganancia a una cantidad de decibelios, siempre en función de estos que tenemos acá. Por tanto, si yo quiero convertir estos 15,7 en aproximadamente 6 decibelios, lo que tengo que hacer es añadirle aquí una cantidad de decibelios. Vamos a ver cómo nos movemos en cifras negativas o positivas. En este caso, si yo quiero convertir de menos 15,7 a menos 6 bebés, lo que tengo que hacer es restarle 7,7 decibelios y vemos cómo aparece un cambio sustancial en la forma de onda aumentando el nivel de la ganancia. Vamos allá con el segundo de los clips. En este caso, tengo una amplitud de pico, o sea, el punto máximo en este clip del audio va a llegar a menos 2,9 dB. En este caso, como tengo que añadir más decibelios en el formato negativo, voy a poner menos 3 y vamos a ver cómo se ha reducido, porque sumamos a menos 2,9 menos 3 nos da un total de menos 6 decibelios. Si yo ya analizo los niveles de audio que tengo aquí, este lo voy a tener normal, no le he hecho ningún cambio. Este lo voy a tener ya en unos niveles más adecuados. Este también va a estar en niveles similares. Esta es una manera de normalizar. Haciendo nosotros la cuenta de los decibelios que tenemos que subirle o bajarle en función de la cifra de amplitud de pico que nos ofrece, podemos hacer modificaciones ad hoc. Vamos a ver cómo hay una herramienta mucho más sencilla para hacer esto todo de una una vez que tenemos ya colocados y normalizados todos los audios que van a tener que tener un nivel similar dentro del timeline. Seleccionamos los tres audios, nos vamos a la ganancia de audio y en este caso las dos opciones de normalización de pico no van a estar influidas por esta amplitud que nos aparece acá, sino que vamos a moderarla nosotros. Entonces, en este caso, si utilizamos la primera opción, todos los picos máximos de cada uno de los clips se ubicarán en la cifra de decibelios que nosotros le demos. En este caso, si yo lo quiero limitar a menos 6 dB, pues marco menos 6 dB y marco el pico y vemos cómo todos los elementos se han cambiado generando un pico máximo en menos 6 dB y además todo el audio se ha editado en consecuencia. ¿Qué ocurre? Que esto elimina los problemas de saturación en los clips que alcancen el cero, pero no nos van a dar una normalización del audio cuando tenemos distintos clips que van a tener distintos niveles. Entonces, en ese caso, tendremos que seleccionar de nuevo todos los clips, ir a la opción de ganancia de audio y en la cuarta opción nos dice normalizar todos los picos A y en este caso sí que podemos definir menos 6 dB, menos 5 dB, por ejemplo, y observen lo que ocurre en esta parte de la gráfica de la amplitud de onda de los tres clips que tengo seleccionados. La normalización se produce en los tres en base a los mismos niveles, por tanto lo que hace es compactar un poquito el audio, subir lo que hace falta subir, bajar lo que hace falta bajar, pero así tenemos los tres clips normalizados a un mismo nivel de audio. Como ven, es muy sencillo y además estos ajustes de ganancia no afectan a los diferentes ajustes de nivel que realicemos en cuanto al volumen del clip y que podemos hacer de manera independiente a lo que planteamos con la ganancia de audio. Esto ha sido todo en cuanto a la normalización de la ganancia, cualquier duda ya saben, pueden escribir o solicitar alguna tutoría, estaré encantado de atenderles. Un cordial saludo y feliz día.